Hacemos vivos los reproches, presentación eminente en cada golpe. Silencios que construyen voces, voces creando movimiento, haciendo teoría con lo nuestro, con la rabia emancipada desde el centro. El Caribe tiene nombre propio, por eso estamos, evadiendo el discurso en singular, anatema que destruye tu ideal. Aquí no existe imperio, solo las rimas de los vientos. Aquí somos, una protesta sin la moda, una canción sin pleitesía, una poesía que convoca, haciendo vida, haciendo vida. Aprieta el paso que el perdón no fue otorgado, el daño está hecho y hoy lo cargo como las bendiciones de un pasado. El rey ya muerto y solo sano del impuesto que me ha puesto en la cabeza, dame la pieza que me falta por la razón de mi impureza. Tiro un baquete por el bozal que definió mi gusto estético, soy natural de un carnaval para el absurdo de un ritual poético. Al margen de una clínica social empecinada en enfermarme, huyendo de una escuela funcional que se empodera al adiestrarme. Puede pensar este animal, patologías de un invisible que violeta. Puede pasar un huracán, todo el provecho por sacar y el capital ya se reinventa. Esa es la agenda del pintor de cada margen que define lo invisible. Yo con un alma, una misión, una memoria indivisible. Silente, caos, escándalo, la invisibilidad, somos el cuerpo del delito. Sudando los errores del varón, venos aquí matando el mito. Silente, caos, escándalo, la invisibilidad, somos el cuerpo del delito. Sudando los errores del varón, venos aquí matando el mito. Lanzando gritos, logrando giros, camino a la autogestión de un quilombo proactivo. Invisible se convierte en lo sublime, negado ante la manipulación, bajo un mando que lo reprime. Agarra, exprime, no lo dejan aflorar en nuestro ser. Impulso contenido de crecer, denegado. Si estás de nuestro lado, alza bien las manos y sitúate para que se te vea bien. Intangible es el dolor, pero no el daño. Si sientes lo que suena, sabes bien de lo que hablo. Hablo del intento de brillar mediante la creatividad. El ansia de verdad difícil de saciar. Crece y exige que se la alimente. Consecuentemente, el saber es el poder en nuestra mente. Por eso ellos mienten, intentan hacer de nuestro brillo un opaco abismo desde que eres niño. La manipulación atrás de la educación. Desecha la semilla que sembraron y descubre tu misión. Silente, causa escándalo. La invisibilidad, somos el cuerpo del delito. Sudando los errores del varón, venos aquí matando el mito. Silente, causa escándalo. La invisibilidad, somos el cuerpo del delito. Sudando los errores del varón, venos aquí matando el mito. Lanzando gritos, logrando giros. Camino a la autogestión de un quilombo proactivo. Grita fuerte que rompes toda imposición. Y verás como el purismo gritará rencor. Que presiona en cada acto de mi esfuerzo. Sustentado de voces sin fundamentos. Es el estrecho entre estado y voz del pueblo. Separados por el caucho que se queme en el adentro del verbo. Olor calcinado de los recuerdos. Cada vez que un invisible suelta el grito de acecho. Somos lo que leemos, hacemos lo que podemos. Siempre y cuando la justicia no se ahogue en veneno. De la brutalidad que se da por los engendros. Y la mediocridad del crítico sin peso. Que por pesos contradice nuestro trayecto. Apegados a un silencio que rompen estos versos. La piel que dejamos al madero del fierro. Aprendiste el igorio, es por eso que hoy rapeo.